Hola, yo soy Anarpi de Tres Islas FPV y estamos hoy en el Fuerte 31 de Marzo. Curiosamente, un dato curioso de este lugar es que la gente piensa que en este fuerte, ahí donde ven el cañón, se defendió el puerto de Mazatlán en la Batalla del Cordelier. Eso fue en 1864. Este fuerte se construyó como 30 años después, aproximadamente 30 años después, y es un recordatorio de la batalla de las personas que defendieron el puerto victoriosamente contra la fragata cordelier. La mayoría de la gente piensa que no, piensa que ese es un lugar histórico, pero es un simple plaza, monumento, se podría decir. Vamos a echarnos un vuelo, vuelo por aquí. Esperamos que todo salga bien, porque de los otro lado hay mar, mar, mar. ¡Gracias! 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 Venía volando por allá, por allá, préstame el quad, y ya vi en donde me estrellé, venía por aquí, venía girando así, cuando me asusté y le aceleré, y estoy totalmente seguro que me estrellé contra esta madre así, porque la, aparte de que explotó la cámara, traía marcas de óxido y esto es lo único que hay de metal ahí, mala suerte.